Mañana Bueno, muchas gracias. Fulvio, amable este el evidente. Tocamos el tema en nuestro comentario inicial y socializamos lo que es la tendencia normal del dominicano en dejar las cosas para después. Y sabiendo que tenemos la responsabilidad de pagar la placa en un tiempo hábil que se busca la manera para que todos por igual al inicio del año siguiente estemos provistos de lo que es hoy el mal vete que es lo que nos permite transitar. Pero esto tiene que necesariamente que ser abordado para que se entienda en la población y que como ya decía el Estado no posee riqueza más que la que controla a través de los distintos mecanismos está la riqueza minera está el desarrollo del turismo está el desarrollo del parque energético y de una serie de empresas que aún posee el Estado como socio está Refidonza que no refina nada y que ahora mismo es una carga para el Estado para el pueblo dominicano conservando una cantidad indeterminada de empleados y de como si tuviera la misma característica del control o de la producción de combustibles fósiles al uso de esos combustibles para el país ya que nosotros lo que estamos haciendo es comprando ya terminados esos combustibles porque no tenemos producción de petróleo ni mucho menos. pero si es importante que la sociedad entienda que el derecho de tributar está fijado en el código tributario y que constitucionalmente establece que el Estado tendrá un mecanismo de sostenibilidad y de que poseerá los derechos sobre ciertos ítems o puntos que son propios de los Estados como es el tema de las telecomunicaciones que debe tener mayor regulación yo entiendo que Indotel crea un mecanismo un tanto importante al desarrollo de las telecomunicaciones en República Dominicana pero es que el Estado tiene telecomunicaciones y todo lo que tiene que ver con viabilidad en el país en el territorio tránsito y telecomunicaciones recuerda que así era que lo único que hay entidades que ahora están divididas Indotel Indotel y tránsito terrestre o lo que hoy el Intran va a manejar y parte lo maneja obras públicas todo esto porque porque el Estado vuelvo y repito es la composición general de todas las entidades que operan en el territorio nacional y que los ciudadanos que operamos en una en una otra entidad o una empresa generamos la riqueza y el movimiento de la riqueza en el Estado ¿por qué? porque generamos o demandamos servicios y consumimos y somos los ciudadanos los que le damos el hacemos el motor económico entonces la economía del país está basada en ese derecho de tributar por eso es la importancia de que los tributos los ciudadanos los paguemos no solamente en el consumo sino en la tenencia porque aquí se paga también por tener propiedad está lo que es la propiedad suntuaria usted paga por una proporción anual de lo que es el IPI y eso es parte de la riqueza del Estado de las recaudaciones del Estado entonces obviamente que aún falta mucho para reducir la evasión porque hay muchas personas en el sector informal y otras que aún estando visible no tienen la formalidad contable que permita al Estado regularlo y eso crea las competencias desleales y si hay algo que también el Estado se compromete es a sostener la igualdad y la libertad de empresa pero la empresa de forma clara regulada cuestión de que todos por igual tengamos las mismas oportunidades pero eso falta mucho por cumplirse y eso tiene que ver con la planificación y la presión fiscal que ya luego tendremos que tratar estos temas pero quise abordarlo en razón de que se está en un periodo de pago de el uso o tránsito del vehículo a través del malverde y que como decía Fulvio esta zona estaría aportando o pagando cerca de 60 millones de pesos por la renovación del malverde solamente el casco urbano de San Francisco solamente es decir que es una suma importante anual aparte de todo lo que aquí se recauda producto de la producción y del consumo ¿verdad? ahí tú le sumas lo que se paga también por más de 220 millones de dólares que ingresan todos los años aquí por remesas entonces todo esto tiene que ver con la sostenibilidad del Estado y el Estado entonces tiene la mayor responsabilidad señores observémoslo que en este año no han mostrado la cara y el rostro real de cómo anda la economía del Estado a pesar de que nosotros hemos producido para que el Estado se sostenga y nos devuelva con satisfacción todo lo que se compromete y de ahí parte que nosotros evaluemos la efectividad o no de este gobierno y de los funcionarios para tenerlo en cuenta en el mañana pero que sea algo consciente y seguro y a quien debemos llamarle la atención y tomarle en cuenta su inacción y su poca efectividad en el cumplimiento pues el Estado mismo se compromete constitucionalmente a devolver y satisfacer las necesidades más perentorias del pueblo dominicano por los impuestos y lo que nosotros pagamos y lo que el Estado mismo como entidad genera a través de las operaciones de entidades y empresas que son propias del Estado como ya he dicho la minería y en fin por ahí todo lo que el Estado tiene que ver pues ese compromiso también se reparte hacia la seguridad seguridad ciudadana y este diciembre que aunque yo critiqué el diciembre pasado porque tuvimos la información y lo denunciamos aquí en De Mañana que un mecanismo que encontró alguien por ahí de las autoridades fue de advertirle a los puntos que sacaran de las calles el mayor número de delincuentes para que tuviéramos una vida tranquila y se vio una cierta tranquilidad pero muchos de ellos estaban presos de forma arbitraria que aunque sean delincuentes y lo que sea deben ser si le va a limitar la libertad tiene que ser con objeto para que sean procesados y condenados no para para usted tener una seguridad o una tranquilidad en la sociedad mírelo ahí hoy tenemos casi 39 mil agentes o 29 mil que se yo 39 mil 39 mil y aunque ellos están trabajando tengo que reconocer que el control de horario los hace más vulnerables porque el ser humano se cansa y no da para mucho 29 mil entonces estos horarios largo y extendido realmente también producen inseguridad y hay que advertirlo que no todo se le debe cargar a la policía yo estoy claro y la autoridad de alimento y el alimento eso pobre militar pero también son vulnerables por eso mismo por la precariedad de salario cualquier capo viene y le ofrece cualquier cosa y ellos se convierten en vigilantes de ellos claro y protectores claro porque somos débiles los seres humanos ah si deber cumplido con 7 mil 500 pesos y en su casa no hay cena carajo analicemos eso pero en definitiva ya la parte operativa la que conoce la infraestructura delincuencial de este pueblo y de este país que están en ellos mismos deben poner un alto a esto y procesar a esos individuos y sacarlos de la calle la sociedad está en vilo está secuestrada tiene un alto costo porque la seguridad del estado no la está cumpliendo a cabalidad porque está siendo permisivo en muchos sectores sectores que hacen lo que le da su santa gana aquí y se burlan y cometen hechos y matan gente y se saben donde está y no lo buscan y no lo encuentran mire ese caso como es posible que aquí se opongan a la construcción de una de una de una empresa y como alternativa se busque la de cuatro terroristas que entren disparando y amedrentando y que aquí nadie sepa nada ni diga nada donde está la seguridad señores yo quiero que alguien me la diga los delincuentes están superando por mucho a navidad segura y eso es la muestra para muestra un botón dice caramba que va a pasar en nuestro país bueno Julio en el ámbito político este año ha sido el tiempo y el escenario de tantos atrevimientos de los políticos y sobre todo del gobierno ha sido un año en que hemos visto a José Ramón Peralta con unos comentarios que han sido totalmente desacertados cada vez que habla este hombre es un cero pero hemos visto las acciones del proceso del proselitismo y de la procura de convertir la campaña de tiempo que se vive aquí y lograron una ley de partidos que aunque no es la ley que se deseaba pero es la ley siempre voy a criticar ese es 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 que teniendo la responsabilidad de de legislar le tengan tan poco respeto al país y a la función que realizan y se puedan ellos favonear de que por lo menos tenemos ley si no es eficaz si no resuelve y si trae consigo aspectos inconstitucionales no sirve y demuestran ustedes que no tienen capacidad para ejercer la función de legisladores y está más que demostrado la deficiencia y la inclusión política partidaria y del estado en un poder que se supone debe de ser el orden regulador y de peso y de contrapeso pero aquí lo que hay es el poder del ejecutivo frente a sus legisladores y senadores y eso es santa palabra y el pueblo la sociedad bien gracias y peor aún que nosotros no hemos sabido inteligir un plan de de contrapeso frente a aquellos que le hemos dado a través del voto la oportunidad de que nos representen pero no fue el voto para que hicieran lo que le deben a su santa gana en un congreso como lo están haciendo y todo para complacer al presidente al sector de poder y eso se ve bien aquí como que la política es eso están equivocados a todo esto se ha repuesto muy satisfactoriamente en los planes que tiene el presidente el expresidente leonel fernández que le ha dado en la diana en el proceso y competencia de su propio partido que en el pasado lo tenían a él como el pato malo y ya vemos que su propio partido y que era la oposición hizo lo que ha hecho el danilismo en contra de la moral y honra de un hombre que hay que demostrarle todo eso que ese grupo decía porque la verdad es que ni la ni las fuerzas de oposición tuvo nunca participación de todos esos atropellos morales que se intentaron solamente con el objetivo de que no se presentara porque sabemos que los delfines que se mandaron adelante a aspirar hoy son los grandes ausentes de la vida nacional así es dominguez brito donde está ni alcanza a ser visible en una encuesta para como se llama amarante amarante que ese es lo más el adefenso más grande de la política temo por dios implicado en el caso de brez y dijo dos palabras que vaya en el palacio se puso a temblar y inmediatamente lo sacaron eso como es posible que un caso tan tan claro donde hay presidente y vicepresidente preso república dominicana que era la sede donde se repartían las coimas o las o lo como se llama los sobornos hayan dos o tres de lo que le dio la gana el gobierno para tener en vilo al sector de leonel fernández pues ayer llega a los 65 leonel fernández quien de forma jocosa dice que está en una vitalidad importante para seguir y donde recibió a todos y cada uno de los amigos pero hay algo que hay que advertirle al propio PLD adentro ayer fueron ausentes miembro del comité político en el cual él es el presidente porque mostrarle el afecto al amigo esa ausencia porque en el palacio estaban vigilantes como le pasó al fenecido Monchi que fue cuestionado esa noche porque fue al acto de leonel fernández en funglode como miembro del partido y amigo y la presión fue tan grande que José Ramón Peralta lo llamó que él cogió un pique y terminó en el hospital y murió y eso se ha quedado ahí pero parece ser que ayer a funglode solo fueron los verdaderos amigos de leonel fernández y le auguramos muchos éxitos y la verdad que ha cerrado en la espectro político para frenar al grupo que está en el palacio porque si no es así se van a mantener en el poder leonel fernández recibió el afecto de amigos y relacionados en funglode por sus 65 años a quien felicitamos también le auguramos éxito y mucha vida y salud muchas gracias Francis nos vamos a la pausa y volvemos no abandonen a sus amigos hay más